Banco Popular ha tenido un excelente comportamiento en los meses de febrero y marzo, lo que le ha permitido subirse por encima de la media de 200 sesiones. El actual mes de abril que llega a su fin lo ha utilizado para tomarse un respiro aprovechando para dar forma a un throwback a la media superada de 200 sesiones. Este alto en el camino entra dentro de la normalidad y por estos precios lo más probable es que acabemos viendo la entrada de las compras. Hoy mismo el valor está superando el primer nivel de resistencia situado en los 4,57 euros, si bien no apreciamos una mejora de sus perspectivas técnicas mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 4,79 euros. La superación de este nivel de precios nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta el nivel de los 5,16 euros, precios clave a medio plazo. Los niveles de acumulación son muy buenos aunque no estaría de más protegerse situando un stop loss en los 4,30 euros, mínimos de este mes de abril y precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.